En episodios anteriores de Ángel o Demonio, ser un mal acte tiene sus ventajas. Valeria, me piro. Pero tus enemigos no descansan. ¿Qué soy para ti? El mal absoluto. Usa tus mejores artes para seducirla. Ella también caerá y será uno de nosotros. La vida se desparra. Sin tu reflejo. No es nada. Te estás enamorando de esa chica. Pensaba que eras más listo. Ten cuidado, Valeria. Hazme el amor. Arrastrala con nosotros. ¿Damián tiene dudas? Vas a perderla, como me perdiste a mí. ¿Y tú a ella la deseas? ¿Qué te lo impide? Y convertirla en un monstruo, como tú. Hazla tuya. Encontraos en el lugar al que sabes que los dos pertenecéis. Por favor, Damián, no dejes que la historia se repita. Damián debe perder a su familia. Quedarse solo en la vida, solo con Valeria. Lo de mamá fue un accidente. ¿Un accidente? ¿Estás seguro? Sí. Poder a trabajar con el que fue amante de tu mujer, después de muerta ella y sabiéndolo todo a la redacción. Os admiro de verdad. ¿Qué haces con la foto de mamá? ¡Ese hijo de puta me vio en la noche! Yo no sabía que era tu hija. Habéis convertido a mi padre en un asesino. Habéis destrozado a mi familia. Me he quedado solo. No estás solo. Me tienes a mí. Te quiero más que nada en este mundo, Valeria. Sí. Te pago parte ahora y la otra parte te la iré pagando según tenga actuaciones. Ay... ¡Ayida! Antonio, tú también eres músico. No era. Nunca se deja de ser músico. Ya, todos mis clientes son músicos. Así me va, que no hay quien nos cobre a la primera. Son malos tiempos. Sí, para la lírica. Antonio, voy a grabar mi primer disco por fin. ¿Qué sucede? Ya me la sé, que todos estaréis a punto de grabar un disco. Solo que esta vez es verdad. Y me encantaría que metieras el bajo. Y luego nos vamos de gira, ¿no? Voy a grabar un disco. Pronto. Lo sé. ¡Maldita! 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 El reino de los espíritus. El paraíso de los reyentes. El vudú. ¿Te has traído una ceremonia vudú? Te he traído a que veas el principio del fin de todos nuestros problemas. ¿Quién es ese hombre? Es el ungam, nuestro sacerdote. Yo te lo prometo. ¿Vamos a conseguir lo que merecemos? ¿Vamos a conseguir lo que merecemos? ¿El momento de qué? ¿Vamos a conseguir lo que merecemos? ¡Hablon! ¡Hablon! ¡Akúm, samedi! ¡Aide-nos a solucionar nuestros problemas! ¡Ecúte nuestras prieras! ¡Aide-nos a dúter la mal en estas mujeres! ¡Aide-nos, a dúter la mal en estas mujeres! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sí? Sí, hola, buenas. ¿Rudy? ¿Rudy Cascón? No está. ¿Quién lo llama? Mira, te llamo de Radical Music. Nos compró una guitarra a plazos y debe el último de atrás. Hace un montón de tiempo no lo ha pagado. ¿Podrías decirle que nos hiciera llegar el dinero? Claro, son 123 euros con 47. Ya le he dicho que no está. Ya no vive aquí. No vuelva a llamar, por favor. ¿Qué pasa, mamá? Un tipo dice que Rude le compró una guitarra a plazos. Parece que le debe el 120. 123 con 47. ¿Cómo lo sabes? Ni siquiera no te voy a mirar mal la cara. Ah, ¿ha adelgazado? Está como... como mayor. Tendrías que haberme avisado. ¿Para qué? Te habría acompañado. Yo no tengo más remedio. Es mi padre. Pero tú no tienes por qué. Es horrible. Claro que es horrible ir a la cárcel, Damián. Y por eso mismo habría ido contigo. Damián, ¿tú por qué te crees que estoy contigo? Para lo bueno, pero también para lo malo. ¿Me intentas protegerme? No me apartes. Gracias. ¿Dónde vas? Tengo que hacer una cosa. ¿Qué cosa? ¿No quieres protegerme, Valeria? No me apartes. Tanto. Tengo que pagar el último plazo de la guitarra de mi hermano. Sueltas, pues sueltas. Solo tengo a Dario, ¿está bien? Sí, vale. Vale. Hola. ¿Dolonce, me has dicho? Sí. Las pibis sueltas las he tenido a muy buen precio. Pero ya se me han terminado. ¿En qué día me has dicho, me he dicho, me he dicho nueve? Dos. ¿Me has dicho de lónce que las tibia a... ¿Me he dicho uno o dos? Dos, dos. Los días, me he dicho no oh. No. 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 ¿Qué año estás? Son tres cincuenta. El conservatorio, que tocas muy bien. Debes de llevar un montón de años dándole al piano. En realidad no llevo tantos. Pues aquí tienes las cuerdas, las vueltas. Toma, muchas gracias. Hasta luego. ¿Quién es? Es Isabel. Era la dueña de la tienda. No murió, hace unos años. Vaya, lo siento. No, no te preocupes. ¿En qué puedo ayudarte? Buscabas un piano, ¿no? No, no, venía a pagar una deuda. Me habéis llamado esta mañana a casa a Rudy Gascon, debe un plazo de la guitarra. Me he llamado esta mañana a un montón de gente. A ver, me decías... Rudy Gascon, Rodolfo. Soy su hermana. Bueno, está prácticamente pagada, ¿eh? Le he llamado durante meses a un móvil, pero no contestaba. Ya, es que hace meses que no sabemos nada de él. Vaya, ahora lo siento yo. Son 123,47, ¿verdad? Sí. ¿Qué exactitud? Gracias. Hasta luego. ¿Entonces no te acuerdas de él? Mira, por desgracia, mucha gente me compra los instrumentos a plazos. Ya sé que quizá tú supieras dónde está. Bueno, pero tu hermano es músico, ¿no? Sí. Pues si no tienes noticias de él, eso ya son buenas noticias. Tito, estaba preocupado por ti. ¿Dónde está el rechazo? ¿Y a ti qué te importa? Es lo que quieres. Necesito dinero. ¿Puedes llevarte ese dinero? Me llevaré lo que me salga de los huevos. Esta es mi puta tienda, ¿te enteras? Lo aún no. Tu madre me dejó al cargo. ¿Qué ganas tengo de cumplir los 18 y mandarte a tomar por culo de aquí? ¿Qué ganas tengo de cumplir los 18 y mandarte a tomar por culo de aquí? ¿Quieres algo, Duna? Iris tenía razón. Matar a Damián solo habría servido para divertir esa zorrita insensata. Perdona, ¿te he hecho daño? Ya destruí a su familia No ha servido de nada Sí, ha servido Ha vuelto junto a Valeria y se va a acostar con ella Harán el amor y la tendrás a tus pies, de rodillas Suplicando que le permita servirte ¿Cuándo? Pronto Muy pronto, Duna Ten paciencia Te equivocas, Alexia Mi maltrás infinita Mi paciencia no Termina Henry ¿Henry? Henry Purcell No ¿Te gusta la música, Valeria? Sí La música nunca mejece Con los hilos aprendes a valorarlo Antonio El de la tienda de música Me necesita Quizás algo relacionado con su hijo Hijastro Es hijo de Isabel Tito, ¿no? Aprende rápido, Valeria Pronto no me necesitarás No te burles Lo digo en serio Eres más fuerte de lo que crees El setito es insufrible Menudo niñato No lo juzgues Corre en un peligro mucho más grave del que puedas imaginar Yagwadu ¿Me esperabas? Desde el momento en que te vi en la ceremonia ¿Qué puede desear Yagwadu de un pobre mortal? Pronto lo sabrás Sea lo que sea No te fallaré Por tu bien Esperemos que sea así ¿Qué? Salud Yagwadu ¡Adiós! Dev方 Yagwadu Quinta Sí, Tito. ¿Qué quieres? ¿Cómo? Te necesitan mil euros, pero tú te has vuelto loco. Un momento. Tito, yo voy a conseguir el dinero. Dime, dime otra vez. Vale, no te preocupes, voy a conseguir el dinero y voy a ir, ¿vale? Venga, espérame allí. Ahora vuelvo, será un segundo, ¿vale? ¿Has tirado el dinero? ¿Qué son esos tipos? ¿Has tirado el puto dinero, sí o no? Sí. Aquí no está todo. Aquí no está todo, eres gilipollas, ¿o qué te dije? Mil euros. Mil putos euros. He traído todo lo que he podido juntar. ¿Lo has podido juntar? No vales para nada, tío. Déjame hablar con ellos. Tú ni de coña. Eres capaz de cagarla todavía más. ¿Pero por qué les debes tanto dinero? ¿Y a ti qué te importa? Es por un asunto de drogas, Tito. Es por un asunto de drogas, me lo puedes contar. ¡Que no me vengas con tu puto rollo de colegueo, joder! No me merezco que me trajes así. He venido en cuanto me has llamado. ¿Y qué tengo que darte? ¿Las gracias? Mira, esta pasta la has sacado de la tienda de mi madre, que es más mía que tuya. A ver si te enteras ya. ¿A qué estás esperando? ¡Lárgate ya, joder! ¿Verdad? Ahora lo que se han dado. ¿Me pones otra? Pobre Damián. Primero lo de su madre y ahora esto de su padre. El pobre no tiene la culpa de nada. Pues sí, menuda historia. Ahora, ¿qué quieres que te diga? Ya no voy a defender al padre, pero yo me entero de que un cabrón ha violado a Valeria. Y es que no sé lo que haría. ¿De qué hablabais? De nada, cariño. Ven a ayudarme, anda. Habláis de Damián, ¿verdad? ¿Se acerbió de su padre? Ayer fue a verla en la cárcel. Debe estar pasándolo fatal. Tienes que estar a su lado ahora, ¿eh? Mamá, ya no estoy. No hace falta que lo digas. Oye, ¿por qué no lo invitas un día? En todo lo que podamos apoyarle... Déjale en paz. No es cosa tuya. No tenéis por qué hacer nada. Valeria. No te pongas así con nosotros. Si tu padre y yo lo único que queremos es ayudar. ¿Me entiende que nos cuesta tratarte como una adulta? Lo hagamos demasiado tiempo. ¿Estás bien? ¿Has oído algo de lo que te he dicho? Sí, tengo... Pues sí que se lo ha tomado bien. Lo ha ocurrido o va a ocurrir. Lo ha ocurrido o va a ocurrir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Don Antonio, no lo hagas. ¡Vrana! Dios. ¿Estás bien? ¿Quién eres? Valeria, la hermana de Rudy Gascon. ¿Te he visto hoy en la tienda? ¿Valeria, hermana de Rudy Gascon? ¿Qué coño hacías en mitad de la carretera? Es una larga historia. Casi me matas del susto. ¿Casi te mato yo? Casi te matas tú solito. Anda, sube, sube. No, tú ya has conducido. Espera, voy a llamar a un taxi. No le hagas daño, Damián. No te he pedido tu ayuda. Ni yo he venido a ofrecértela. Nadie se había portado así contigo, ¿verdad? Preocupándose por ti. Dándote cariño sin pedir nada a cambio. ¿Qué es lo que quieres? ¿Habías decidido apartarte de ella? No puedo. No puedo perderla. Si la quieres de verdad tienes que dejarla. ¡No! Te he dicho que no puedo. Y no voy a hacerle daño. Damián, no eres más que su instrumento para destruirla. No. Estás cumpliendo órdenes. Antes puede. Pero ahora... ¿Ahora qué? Sí. Ahora estás enamorado de ella. Y ahora la quieres de verdad. Pues el precio de este amor es demasiado alto. Sobre todo para Valeria. ¡Basta! 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 Mañana tendré que ir a buscar el coche. ¿Cómo se te ocurre conducir con esta borrachera? Sí, sí, lo sé, lo sé. Ha sido una gilipollez. Es que... Estaba completamente fuera de mí. ¿Tito otra vez? ¿Tú lo conoces? Bueno, os vi discutir en la tienda. Ah, ya. Sí, sí. Pues es cortito. Siempre es por culpa de ti. No. No, no. No, no. Cuando empecé a salir con Isabel, Hijo y yo nos llevábamos de cojones. Él era un niño y yo... Bueno, es que yo soy lo más parecido un padre que la ha tenido. Luego ella murió. No debía ser nada fácil. No. Al principio fue muy duro, pero nos teníamos el uno al otro. Yo solo tenía que cuidar de él y sacar adelante la tienda y... ¿Dónde ha salido? ¿Su madre te dejó la tienda? Solo hasta que Tito cumpliera 18 años. Le quedan unos meses. Así que me veo en la puta calle, sin nada, viendo cómo Tito termina de fumarse la tienda. Deberías hablar con él. ¿Te crees que no lo he intentado, criatura? No. Ya, pero... Bueno... Volveréis a llevaros bien, no te preocupes. Bueno, es un poco tarde y yo tendría que irme a casa. Te voy a dejar mi número de teléfono. Y si necesitas, cualquier cosa. Aunque sea hablar un rato, tú me llamas, ¿vale? Deli oportunidad. Van a ver al mammal, ¿ya cuál wordt este concierto? Nos ojos conciertoval a la tienda y el plazo del perro, no tu encuentras como si es concierto. Él sí va a llamar, chavalAR-las a sugr eucar sea. Oh Dios mío. Quiero decirte. Se deja que la�ison, pasala. Él esстраita viva con un niño a dar, Valeria. Joder, ya me estoy hartando a tus jueguecitos. Solo interpreta tus deseos. Y Valeria te desea tanto como tú a ella. No ibas a cometer la suprema estupidez de escuchar a Nathael. ¿Cómo sabes que Nathael... Porque Nathael es muy previsible. Y tú también. Pero a él le gusta sufrir. Nosotros no tenemos ninguna necesidad. Y Valeria tampoco. No puedes renunciar a Valeria. Ni ella a ti. Y menos por el capricho de un viejo tonto y cansado. Nathael debería saber que al final harás lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil. Vamos, Nathael. Hazle el amor y serás recompensado. ¿Y si no quiero tu recompensa? No lo hagas. Pero no es mi recompensa. Es tuya. Tuya y de Valeria. ¿Y si pudieras hacer que ella también me viera para siempre? ¿Y si pudieras tenerla a tu lado hasta el fin de los días? Dime que eso no es lo que quieres. Vamos, para ti. Ahora te doy la factura. Hola, Lira. Muchas gracias. Hasta luego. Que la disfrutéis. Puedes ir desempolvando el bajo. Tengo una prueba con una discográfica. ¿Sí? Tía, tía, tía. Muy bien. ¿Sigues pensando que son supercherías? Pienso que eres buena y que tu oportunidad podría haber llegado en cualquier momento. Pero ha llegado en este. Pura coincidencia. Las coincidencias no existen. Baron Samedi me ha ayudado. Anoche te estuve llamando para contártelo. ¿Dónde te metiste? Mejor no preguntes. ¿O te cae bronca con Tito? Tienes que hacer algo con ese muchacho. No puedes seguir así. Mira, en el fondo Tito es un buen chico. Tendrías que haberlo conocido cuando era un crío. Pero ella no es un crío. Es un colgado que no deja de putearte. Hasta luego. Hasta luego. No seas ingenuo, Antonio. Lo mejor es que Tito desaparezca de tu vida. Sí, sí. Ya lo había pensado. Meter en un internet inglés. Es que está un poco crecidito. Hay otra manera de solucionar las cosas. Ya. Vamos a medir. Lo que viste no era nada. Hay fuerzas mucho más poderosas. Si confías en mí, puedo hacer que todos tus problemas desaparezcan. Y Tito no volvería a molestarte. ¿Y tú estás hablando? Ponme a prueba. Ya, ya. No bromeis con estas cosas. Además, yo no quiero que Tito desaparezca de mi vida. Sí. Sí que quieres. Terminé de cerrar la tiembla. Tengo que ir a por el mucho. Bueno. Ya sabes dónde localizarme. Tengo que ir a por el mucho. Tengo que ir a por el mucho. ¡Soltad eso! ¡Suéltame, coño! ¡Suéltame, coño! ¿Qué estás haciendo? ¿A qué viene esto? Pero tú eres tonto, ¿o qué? Tito, no me lo puedo creer. Me estás robando. ¡Me estás robando! ¡Eh, es que yo no te estoy robando nada! Esto es más mío que tuyo, que no te enteras. Mira a tus amigos que devuelvan lo que se han llevado. ¿Me llevas de un lado? ¿A dónde vas? ¡Suéltame! ¿Qué quieras aquí? ¡He dicho que me sueltes! Hasta que te quede claro, voy a llevarme de aquí lo que me salva de los huevos. ¡Pienso joderte la vida hasta que puedas la parte de aquí de una puta vez! ¡Lo has entendido! Hola, ¿has llamado a Radical Music? Deja tu mensaje. ¡Yeah! Hola, Antonio. Soy Ayida. Te llamaba porque me han llamado de la discográfica. Esto va en serio. Hola. Hola, Ayida. ¿Estás bien? No. No estoy bien. Ayida ahora no es un buen momento. ¿Qué te pasa? ¿Necesitas algo? ¿Quieres que me acerques? Mejor ven para acá. Vale. Gracias. Anda tonto. Muchas gracias, yo voy para allá. Mío. Nunca lo dudé. Voy a necesitar que me hagáis un favor. Lo que me pidas. Yo quería preguntarle a él directamente por si le daba mal rollo. Tía, es que vaya tela de su padre, ¿eh? Muy fuerte. Ya. Él está bien. Bueno, más o menos. Al menos habéis vuelto a estar juntas. Oye. Todavía no... Mira. Cortilla. ¿Qué? ¿Qué, qué? Si seguís sin... Sí, seguimos sin... ¿Lo que esperáis? Vamos a llegar tarde a atrás, sí. ¿Quieres hacerlo, no? Sí. Supongo. ¿Qué supones? Tía, llevo desde principio de curso comiéndome tu tontería con Damián. No sé, Isa. A lo mejor es mejor esperar a que surja el momento, ¿no? Valeria, hay momentos... Hay momentos... Hay que prepararlos un poquito. Poner de tu parte, vaya. ¿Y qué hago? De verdad, cariño, ¿por lo lista quieres para unas cosas? El poeta describe su amor por Annabelle Lee, que comenzó hace mucho tiempo en un reino junto al mar. Su amor era tan grande que los ángeles sentían envidia. Y esa envidia hizo que se llevaran a Annabelle Lee, que acabaran con su vida. El tema, como en otros poemas de Poe, o la lume, a alguien en el paraíso o el cuervo, es la muerte de una doncella joven y bella. Pero si en el cuervo el amante sabe que jamás volverá a ver a su amada, en Annabelle Lee los amantes se vuelven a reunir en lo que Poe llama su reino junto al mar. Dime, Nathael, ¿merece la pena? ¿Merece la pena tanto esfuerzo por ellos? ¿Qué quieres de mí, Alexia? ¿Por dónde empiezo? Por donde acabes antes. Y llegues más rápido al final. ¿De verdad? ¿Que cuando quieres sabes cómo tratar a una mujer? Mujer, no te hace justicia. Gracias. No lo han cumplido. Pues me lo tomo como tal. Seguro que no hay un camino más rápido. ¿Tú quieres que Valeria caiga en brazos de Damián? ¿Y eso solo puede ser porque quieres acabar tú entre los míos? ¿Entonces? ¿Por qué no avisas a Valeria? ¿Por qué no le dices quién es en realidad Damián? Pues habla por ella misma. Aunque sea demasiado tarde. Nunca es demasiado tarde. Y estas son las reglas. Construyes un mundo con reglas que van a acabar destruyéndolo. Valeria caerá igual que caí yo. Seguirá mis pasos. Alexia. ¿Sí? Sí. Merece la pena. Esta es tu casa. Provisionalmente. Es de unos amigos. Luego te los presento. Son un cielo. Parece que hablar con él no ha solucionado mucho. Ya no me escucha. No. Solo te pega. Te quita la pasta. Te humilla. Has luchado mucho por esa tienda. Y ahora vas a perderla sin más. Esto tiene por qué ser así. A no ser... Que actúes antes de que sea tarde. ¿Cómo? ¿En serio crees que puede desaparecer así? Sin más. Yo nunca bromeo sobre esas cosas. Pero... Vas a matarlo. No, ¿qué dices? Entonces... Pues de la misma manera que puedo hacer que tus heridas no te vuelvan a doler. Solo tienes que confiar en mí. ¿Y qué hago? Pues díselo. Sí, hombre. ¿Y cómo se lo digo? ¿Diciéndoselo? Sí. Oye, Damián. Que me quiero acostar contigo. Por ejemplo. Es que no, Isa. Tía, que a mí estas cosas no me salen. Yo no soy así. Ya es tarde. Estaba estudiando. Pues me tengo que ir. ¿A dónde? He quedado con Isa. Se viene a cenar a casa. Muy bien. ¿Y para eso me haces venir aquí? ¿Ocurre algo? No, no. Nada malo. Date media vuelta. Damián. Si quieres pedirme algo, puedes hacerlo. Lo que sea. Te voy a decir que sí. ¿A qué te refieres? No te hagas el tonto. Hacía mucho que no venías. Ya pensábamos que Valeria había cambiado de amistades. Qué va. Lo que pasa es que con los horarios del bar a veces no puedo. ¿Qué tal el colegio? Bien. ¿Y las notas? La mamá. ¿Qué? Pues no sé si me gusta que trabajes en un bar. Ya, mi madre decía lo mismo, pero ahora saco mejores notas. Es que me quiero ir fuera a la universidad y necesito ahorrar. ¿Qué responsable? A lo mejor me hago responsable yo también y me pongo a servir copas. Mañana hay una fiesta en la Divina Comedia. ¿Y quieres ir? Y lo vuelto a suspender. Bueno. ¿Mientras llegas a tu hora? Esa es la cuestión. Que no voy a llegar. ¿Cómo? Se queda a dormir en mi casa. ¿Y eso por qué? Para no volver solas. No hay problema. Voy a buscar yo. Mamá. ¿Qué? Hace mucho que no pasamos la noche juntas y es fin de semana. Es viernes. Al día siguiente no hay clase. Y te prometo que vuelvo por la mañana. ¿Y yo puedo ir? A la fiesta. ¿Cómo a dormir con Isa? Yo no voy a dormir con Isa. No deben ser dispuestas ante el mañez. ¿Tú crees en estas cosas? Aquí donde me ves soy una persona muy, muy religiosa. ¡Vamos! ¿No puedes echar el té para atrás? ¿Vas a ver, Antonio? ¡Vamos! ¡Bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tito, soy yo otra vez, que no sé dónde andas. Bueno, solo te llamaba para decirte que no estoy enfadado por lo de ayer, si es por eso por lo que no apareces por casa, ¿vale? Venga, venga, llámame, anda. No, 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 no. ¡Tocorro! ¡Tocorro! ¿Quién eres? ¿Dónde estás? Sí. Tienes que sacarme. Sácame de aquí. No aguanto más. ¿Dónde estás? No lo sé. No lo sé. Me han enterrado esto. Esto es un puto ataúd. ¿Quién eres? Me suena tu voz. Soy Enrique. Enrique Garrido. ¿Y tú? ¿El hijastro de Antonio? ¿El de la tienda de música? Sí. Sí, por favor, ayúdame. Tranquilo. Aguanta, ¿vale? Voy a sacarte de ahí. Enrique Garrido. ¡Antonio! ¿Valeria? ¿Qué te pasa? ¿Dónde está Tito? ¿Sabes algo de él? Un momento, ahora estoy contigo. Pues sí, estuvo ayer aquí con unos amigos. Robando. Se llevaron cuatro guitarras. Supongo que las habrán mal vendido y ahora se estarán puliendo la pasta que han sacado. Antonio, está en peligro. ¿Cómo lo sabes? ¿Él sabe si tenía algún enemigo o alguien que quise hacerle daño o algo? Antonio, ¿me estás escuchando? Tenemos que encontrarlo. Valeria, te agradezco tu preocupación, pero es que esto no tiene nada que ver con... ¡Antonio! Creo que lo han enterrado vivo. Tú tienes algo que ver, ¿no? ¿Qué has hecho, Antonio? ¿Quién...? ¡Socorro! 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 ¿Dónde estás? Hola. Está Tita. Necesito hablar con ella. ¿Dónde está Tito? Hola, Antonio. Contéstame, por favor, ¿qué has hecho con él? No era eso lo que querías, la desaparecida de tu vida. ¿Pero qué estás diciendo? ¡Yo no quería hacerle daño! Y no se lo has hecho. Ayida, por favor. Me han dicho que su vida corre peligro, que lo han enterrado vivo. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Qué más da? ¿Quién? Una chica. ¡Valeria! ¿Quién es esa Valeria? ¡Yo qué sé! ¿Es verdad o no es verdad? ¡Basta! Solo he hecho lo que deseabas, así que ahora no molestes. ¿Quién es esa Valeria? Una mocosa. Pero que en ocasiones puede ser muy molesta. ¿Sí? Valeria, soy Antonio. Antonio, para gastos de Tito. Le han echado algo a Tito, Valeria. Le han hecho algo. ¿Dónde estás? En el cementerio. Espérame ahí, no te muevas. ¿Vale? Voy enseguida, lo que tarde en llegar. Valeria. ¿Sabes dónde está? No. Pero tiene que estar aquí, lo sé. ¿Pero cómo lo sabes? Lo sé y punto. ¿Quieres ponerte a discutir ahora? ¡Qué hecho, Dios mío! ¡Qué hecho! Adí. ¡Tito! ¡Tito! ¿Está aquí? Esa serpiente. Vi una igual. Estaba ayer en la ceremonia. ¿Qué ceremonia? Allí. Allí. ¿Aquí dónde? ¡Tito! Tito, tranquilo, vamos a sacarte de aquí, ¿vale? Aguanta. Aguanta. Aguanta, güey. Aguanta, güey. Aguanta, güey. Aguanta, güey. Quítate, voy a sacar. ¡Antonio! Así que tú eres la encometida. ¿Quién eres? Ayida Oade. Serpiente del arco iris. Señora de los muertos. y la que va a acabar contigo de una vez por todas. Eso es todo lo que puedes hacer. No puedes hacerme daño. Puedo hacerte mucho más daño del que jamás imaginaste que podías sentir. Esto no ha hecho más que empezar. ¡Ah! Demasiado tarde. Ya nada podrá salvarte. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hagida, Wani! ¡Hagida, Wani! ¡Hagida, Wani! ¡No! ¡Pito! Tranquilo, ya te saco, ¿vale? ¡R! ¿Tito? ¡Tito! ¡Tito, ya voy! ¡Tito! 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 ¿Estás bien? ¡Tito! Perdóname, perdóname. Perdóname, Tito. Perdóname. Perdóname. Ayida ha sido vencida. La gran Ayida, madre. La gran Ayida camina de vuelta al infierno. Valeria. 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 Parece que la gran Ayida no era finalmente tan grande. ¿Y a su pared? ¿Y a su pared? ¡Ayida! 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 Antonio y Tito terminarán por arreglar sus diferencias. Ahora Tito está en una edad muy mala. Pero madurará. Todos lo hacemos, ¿no? Felicidades, Valeria. Has hecho un gran trabajo. ¿Acabas de felicitarme? En realidad fue gracias a la espada. La espada apareció y te fue de gran ayuda. Pero su aparición fue solo un signo. ¿De qué? De que no me he equivocado contigo. Gracias. Vaya. No estás. Bueno, voy para allá y ahora nos vemos, ¿vale? Venga, un beso. Chao. ¿Has quedado? Sí. ¿Con Damián? Sí. ¿Por qué? Natal, ¿pasa algo? ¿Hay algo que quieras contarme? No. Bueno, voy para allá y ahora nos vemos, ¿vale? Venga, un beso. Chao. Ha, no. Y con porotte. Vale... No. ¡Vale! ¡Vale! No eras a cometer la suprema estupidez escuchar a Natal. Y si pudieras hacer que ella también viviera para siempre. Si pudieras tenerla a tu lado hasta el fin de los días. Hola. Ahora iba para allá. Mis padres creen que duermo en casa de hija. Valeria. También otra vez no, por favor. No te preocupes. Por aquí no. No vengas a casa. ¿Por qué? Vamos a otro sitio. ¿A dónde? A otro sitio. A nuestro reino, junto al mar. Mi padre nos traía cuando éramos pequeños. Es del hombre que guardo las piraguas. Luego empecé a colarme con mis amigos. Hasta que nos pillaron. ¿Y según tú, eso es el mar? Sí. Ese es el mar. Y este es nuestro reino. Y tú eres, Anabelle. Anabelle. Ni los ángeles del cielo. Ni los demonios de las profundidades del mar. Podrán separar jamás mi alma. El alma. De la hermosa. De la hermosa Anabelle. Pues la luna. Nunca resplandece sin traerme sueños de la hermosa Anabelle. Y las estrellas no brillan. Pero tengo el brillo de los ojos. De la hermosa Anabelle. Sí. Y así. Toda la noche de marea. Te azgo al lado. De mi adorada. Mi adorada. Mi vida. Mi prometida. Mi edad. La hermosa Anabelle. Se agradecen a la hermosa Anabelle. Si, el trauma ha highly metido al postponed, Ésta, Ice, Arlaa, Seng y Raw. ¡Gracias! ¡Gracias! Y la sombra del mal anunciará la llegada de su reino cubriendo la noche con un mar de tinieblas. La noche sin luna. La profecía se cumple. La profecía se cumple. La profecía se cumple. ¿Lo pasaste bien? La mejor noche de mi vida. Bueno, tendremos que ir al bares y alguna noche. Por cierto, ¿visteis el eclipse de luna? ¿Qué eclipse? El de anoche. Fue precioso. Valeria, anoche no hubo ningún eclipse de luna. ¿Seguro? Completamente. ¿Qué te tomaste? ¿Cómo iría que hasta le desapareció la luna? Santi. Julio, ¿verdad? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? En el próximo episodio del ángel y demonio Todavía puede recuperar a tu caballo Elige a otro que ocupe su lugar Con una profesora como tú es fácil saberse la lección Tengo que irme Es una pena ¿Tú eres hermano de Valeria? Sí Daré muchos recuerdos de mi parte ¿La conoces, no? Me ha dicho que era amiga tuya Sí, la conozco ¿Verdad, Cris? ¿Quién va a ser capaz de hacer algo así? No lo dudes Ya debe estar totalmente trastornada Tú no estás bien Yo estoy genial Desde que lo hicimos estoy llena de energía ¡Va a hacer lo que yo te diga, cabrón! ¡Suelta el palo! ¡Que pizca hoy, Dios mío! ¡Y haga la caminada, dale! ¿Qué importa que muera ese impresentable? Si eso significa la vida para Manuel No entiendo por qué se fue el ruido de esta casa Para no tener que aguantaros Y yo voy a hacer lo mismo ¿A qué estás esperando, Natalia? ¿Dónde te has metido? Sigo creyendo que Valeria vale la pena ¡Santi! ¿Quieres salvar a tu hermano Santi? ¿Sí o no? Pues ya sabes lo que tienes que hacer ¡Véngate! ¡Valeria! Soy un ángel caído, ¿no? ¡Natael! ¡Natael! Todo esto es culpa mía ¡Gracias!